La señora Beatriz Helena González de Merchan dice, buen día, desde Guayaquil. ¿En qué países sí pueden votar? Acá en Ecuador no podemos. Entre los países que se puede votar está España. De hecho, el mayor número de votantes está en España. No es el país que tiene más venezolanos. Colombia tiene muchos más, Perú tiene muchos más, pero es el país donde hay más venezolanos registrados para votar. Vamos a Madrid. Allí está nuestra querida y admirada Goisedra Azúa. Goisedra, corresponsal de TVB en Madrid, va a estar en el operativo de TVB. Decisión Elecciones Presidenciales 2024. Querida Goisedra, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Buen día por allá, César. Muchísimas gracias por este contacto tan importante. ¿Cómo se prepara todo allá en España? ¿Cuántos venezolanos son los que pueden votar en España? Bueno, César, vamos a estar claros que, primero, esto es una tragedia para la población venezolana que vive en el extranjero. Un porcentaje muy pequeño, el 0.3 de toda la migración de esos 8 millones, entendiendo que, evidentemente, no todos pueden votar, porque por las edades la población electoral está entre los 5 millones, y aquí en España sería un número aproximado a 25.000. Es el mayor centro, si lo comparamos con las demás regiones, que suman los 69.000 que están habilitados por el Consejo Nacional Electoral, entendiendo todas las trabas. Ha pasado algo muy interesante en España. Primero que, en los centros de votación, que son los acostumbrados a los consulados, que tenemos Madrid, Barcelona, Vigo, Bilbao y Tenerife, Madrid y Barcelona han cambiado de lugar. Es decir, ya no se vota en el consulado, sino han destinado unos centros culturales en donde va a ser la votación. Ya se están instalando las mesas, Barcelona recibirá aproximadamente 7.000 electores, Madrid está sobre los 9.000, entonces se espera una jornada bastante activa. Y además de activa, lo interesante es que por las horas de diferencia, que son 6 con respecto a Venezuela y Miami, pues no se va a hacer el conteo ese mismo domingo. Se va a hacer el conteo al día siguiente a las 9 de la mañana. Esas cajas de votación van a estar resguardadas por la Policía Nacional y es el día lunes cuando se va a realizar el conteo, porque no se puede realizar antes, ya que, como digo, por las horas de diferencia, la votación en Venezuela va a estar activada y hay que esperar ese primer boletín. Entonces, va a ser una jornada muy larga para los venezolanos en España, porque el proceso empezará a las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, a menos que haya gente en las colas, y a las 8 de la noche se ha pautado una concentración en la Plaza Colón de 8 a 11 para acompañar a los venezolanos en este proceso. ¿Están contando, por lo que veo, con las autoridades españolas, en el caso puntual de Madrid, no? Exactamente. Se espera la presencia de autoridades, todavía no han confirmado si va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de Madrid, pero sí es verdad que quieren ser partícipes y testigos de lo que está sucediendo. Recordemos que en España hay una población aproximada de 600 mil venezolanos, es la gran población venezolana en Europa, y con una participación muy activa también en la vida de España, por ese emprendimiento, por esas buenas noticias que nos han dado también los venezolanos. Entonces, es una comunidad muy importante para los españoles, que no dudamos en que se sumen también españoles a esta concentración. Vamos a estar contigo entonces, Goyceder, en el operativo de TVB. ¿En qué momentos te podemos contactar? Bueno, por supuesto a la entrada contigo, César Miguel, empezando aquí los primeros sonidos, los primeros testimonios los vas a tener, porque cuando ya Venezuela despierte aquí, ya será mediodía y tendremos, por supuesto, todo ese calor y ese movimiento desde el centro de votación aquí en Madrid, en este caso, y por supuesto también me tendrán en la gran concentración, tendré el honor y la responsabilidad también de moderar ese momento para todos los venezolanos desde la Plaza Colón, y va a ser una oportunidad tremenda de encontrarnos, y como digo, esa vigilia, esa defensa del voto, en ese día tan importante para todos los venezolanos. Para mí será un honor y un gran privilegio poder abrir entonces contigo, Goyceder. Gracias por... Así es, César. Gracias por atendernos en el programa de hoy, Goyceder. A ustedes, tengan un bello día y por supuesto estamos en contacto. Así es. Goyceder Azúa es la corresponsal de TVB en la ciudad de Madrid.